Hola, ¿qué tal, compañeros y profesoras? El día de hoy tenemos un invitado especial, quien es el licenciado Mario Pimentel. Le estaremos realizando una pequeña entrevista para que nos aporte un poco de sus conocimientos. Como primer punto, licenciado, háblenos un poco sobre usted, su trayectoria como psicólogo y en qué área se especializa. Buenas, estudiantes de técnicas proyectivas de UMESID. Yo soy psicólogo de profesión adicional, como un año después de haberme graduado de psicología, fui becado por IFARU en un máster en neuropsicología y educación. Básicamente, esos estudios me permitieron comprender cómo los procesos neuropsicológicos tienen su influencia en los procesos de aprendizaje y en la conducta humana. En el nivel laboral, me dedico a la parte de inclusión. He trabajado con población de autismo, la cual me ha permitido obtener mucho conocimiento en cómo propiciar la inclusión en un colegio, cómo llevar de la mano ese trabajo con gabinete psicopedagógico, con psicólogos externos. Y la verdad que ha sido un trabajo que me ha aportado mucho a nivel de persona, a nivel profesional. También me dedico a la clínica privada. Realizo lo que es estimulación de funcionalidades neuropsicológicas. Por ejemplo, la atención, la memoria, las funciones ejecutivas para optimizar en los estudiantes y en los niños y adolescentes sus procesos de aprendizaje. Y también a la docencia a nivel superior. Ya estoy terminando mis estudios de maestría en docencia superior y ya he empezado a dar clases en algunas universidades y también ha sido una experiencia bastante gratificante para mí el poder combinar esos tres escenarios, la inclusión, la docencia y la consulta privada. Cuéntenos licenciado, ¿qué nos puede aportar acerca de las técnicas expresivas? La segunda pregunta veo que se relaciona con las técnicas expresivas como componente de las técnicas proyectivas. Antes de hablar de las técnicas proyectivas, sí quisiera dar como una recomendación y es que toda prueba psicométrica, toda prueba proyectiva debe estar acompañada de una buena entrevista y debe servir para confirmar hipótesis o descartar hipótesis, pero nunca como algo escrito en piedra o algo definitivo que define a la persona. La persona va más allá de un dibujo, la persona va más allá de una expresión. Por eso se hace muy necesario combinar eso con la entrevista. Una vez dicho eso, la parte de los dibujos es muy significativa, en especial en los niños, en los adolescentes, que suelen ser la población que presenta más esta característica. Se ve mucho en la parte escolar, bastante. Es el día a día prácticamente de los gabinetes psicopedagógicos y de los docentes que elaboran en escuelas, en el que es bastante común que ciertos estudiantes estudiantes durante el aula realicen dibujos y usted puede sacar muchas interpretaciones de esos dibujos. Fuera del asunto escolar, a nivel ya clínico, usted como psicólogo también puede sacar muchas interpretaciones de esos dibujos. También puede utilizar estas técnicos o propiciar que el paciente realice algún dibujo sobre su familia, sobre una figura humana, una figura bajo la lluvia y definitivamente que ahí se van a proyectar sus inseguridades, sus temores, pero siempre recordando que es una técnica de apoyo. Es una técnica que usted como psicólogo va a utilizar como apoyo, le va a permitir inferir ciertas hipótesis o ciertas conclusiones, pero debe ser siempre complementada con una buena entrevista y una buena exploración clínica, ¿no? De los antecedentes clínicos del paciente. ¿Cómo funciona sobre el uso de pruebas proyectivas como herramienta para obtener información del sujeto? Y cuéntenos si usted las utiliza. Como profesional pienso que son una buena herramienta, como mencioné en el anterior video, le permite a usted como psicólogo poder inferir ciertas hipótesis, predecir ciertas conductas, poder saber más de la realidad a nivel inconsciente de ese paciente. Si usted tiene un paciente no verbal, definitivamente que el uso de técnicas proyectivas, el uso de pictogramas, el uso de imágenes y que ese paciente pueda expresar sus emociones, sus pensamientos por medio de la escritura, por medio del dibujo, es una excelente posibilidad. Si las utilizo muy poco, no porque no crea que no sean útiles, sino que tal vez mi especialidad se escapa un poco de ese campo y me he enfocado más como estimular procesos de memoria, de atención, función ejecutiva, esquema corporal, lateralidad, pero no me he enfocado tanto a la exploración emocional. Digamos que esa parte prefiero referir a psicólogos clínicos, infantos juveniles, que por lo general suelen utilizar con más frecuencia técnicas proyectivas. Así que eso, en cuanto a mi experiencia, es muy buena en el aspecto educativo. Si usted en un futuro trabaja en gabinetes psicopedagógicos, estoy casi convencido que a su oficina van a llegar dibujos de estudiantes y usted va a tener que de pronto poder explorar qué está pasando ahí. Va a tener que ya sea llamar a padres de familia, coordinar reuniones con docentes, porque es el día a día de las escuelas. Es muy común que los estudiantes en las aulas, niños, adolescentes, se comuniquen por medio del dibujo. También en las escuelas suele haber ciertos ratos de esparcimiento o tiempo libre o de aburrimiento, de ocio. Entonces, muchos niños o estudiantes aprovechan para hacer dibujos y definitivamente se pueden sacar muchas conclusiones de esos dibujos. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Mi grupo y yo le agradecemos por sus aportes dentro de nuestra materia técnica proyectivas que le estamos dando con la docente Verónica González. Y pues sin más, si gusta, una pequeña despedida y hasta luego. Como mensaje de despedida, quisiera darles todo mi buena vibra para que puedan terminar este cuatrimestre y los futuros cuatrimestres que les quedan de la carrera. Sabemos que estamos pasando por una situación atípica, una situación complicada, una situación que definitivamente cuesta aprender. Hay muchos estímulos a nuestro alrededor. Biológicamente, a nivel cerebral y por experiencia, por ambiente, no es común lidiar con un aprendizaje virtual desde casa. No estamos acostumbrados a eso. Hemos pasado posiblemente los últimos 15, 20 años fuera de la casa. Primero a una escuela y después a una universidad. Y esto es atípico a nivel cerebral y cuesta enfocarse. Pero sí les pido que hagan su esfuerzo. Luchen, crean en la educación. Crean que esto que están haciendo en este momento, en un futuro, va a valer la pena. La salud mental, el país, los necesita. Así que les mando toda mi buena vibra y muy buenos deseos para que puedan terminar esta situación de manera exitosa. Gracias. 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 Gracias.